Hola, bienvenidos a Una Sola Cosa. Habrá eso tú, Katia. Hola, bienvenidos a Una Sola Cosa. Bienvenidos, espero que se encuentren bien. Un saludo, gracias, y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Yo estoy aquí con mi café, listo ya, para tomar este día lunes. Así que, lunes, lunes de gloria, lo vamos a llamar. ¿Qué les parece? Bueno, hemos, mira, un par de cosas. Recuerden que este fin de año, ya estamos llegando como ha pasado este año. Y hemos tenido la meta de tener 3.000 salvaciones. Y yo quiero que todos puedan participar. Puedes estar orando por personas, puede haber alguien en tu familia, alguna amistad, algún conocido en el trabajo, en la universidad, en el colegio, sea lo que sea, todos pueden participar. Hemos hablado de cómo compartir nuestra fe. Si no lo vio, puede mirar atrás en el archivo, usando solo un versículo de cómo compartir tu fe. Y queremos que todos puedan estar participando. Puede ser a través de Zoom, puede ser WhatsApp, por internet, presencialmente, mira como quieran. Pero de poder compartir nuestra fe con los demás. Amén. Hoy día lo que yo quiero hablar es seguir hablando del tema de claves de plenitud. Del hecho de que estamos conectados con, en el Señor Jesucristo, y que estamos en Él, que tenemos todo, estamos llenos. Pero cómo vivir esa realidad. Y hoy día algo que yo quería hablar son, lo llamo, estrategias de la palabra. En otras palabras, hay veces cuando podemos venir a la palabra del Señor, y esto viene a ser algo tan central a nuestra fe, obviamente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Ahora, esto viene a ser algo central, pero muchas veces crea en nosotros algo donde es muy familiar. Por ejemplo, hemos leído tal vez ese mismo pasaje una y otra vez. Entonces, hemos escuchado enseñanzas o sermones o qué sé yo. Y a veces se pierde un poco el impacto que debería tener en nuestras vidas. Lo vemos como algo, ah, sí, ya lo he leído, ya sé lo que dice. Y no prestamos atención a los detalles que hay ahí. Y esto es tan importante. Entonces, ¿cómo romper eso? Ahora, algo que yo voy a sugerir. Si no estás en un plan de lectura, busca una y hay una disciplina y sigue ese plan de lectura. Otra cosa que es de beneficio, y de verdad recomiendo esto, es tomar, por ejemplo, un libro como Efesios, que tiene tan solo seis capítulos, y léelo todos los días, por una semana o por incluso un mes. Hay algo donde uno repetidamente, leyendo un pasaje, leyendo un libro, digamos, una y otra vez, que hay de gran beneficio. Yo sé, uno dice que leerlo otra vez, son seis capítulos. Puedes escucharlo, lo puedes leer, lo puedes hacer, puedes encontrar ahí el tiempo. Y yo entiendo que todos estamos en etapas diferentes y en cosas de familia totalmente diferentes. Pero hay algo de beneficio de estar repetidamente leyendo algo una y otra vez, de una forma repetida. Es como que llega un momento donde nuestro cerebro nos resiste un momento y nos dice, pero si ya leímos esto, yo ya sé lo que dice. Pero lo vuelves a hacer, vuelves a hacer, y dices, ya, ok. Y finalmente, como hay algo que empieza a abrirse en la palabra, queremos ser personas fascinadas por la palabra del Señor. Entonces, ¿qué estrategias podemos usar para cambiar esto, para llegar a la palabra y que sea fresco cada vez cuando venimos a la palabra? ¿Cómo debería ser? Bueno, una que es muy sencilla es, intenta una versión diferente de la Biblia. Por ejemplo, si siempre estás en la Reina Valera, intenta leer algo, una otra versión. Puede ser aún la Reina Valera contemporánea, puede ser aún la nueva versión internacional. Mira, lee algo diferente. Yendo acá, que esto va en conexión mano en mano con esto, es oír la palabra. O sea, cuando alguien, otra persona lee la Biblia, estamos nosotros escuchando, que a propósito fue la manera como en la historia de la iglesia, al menos al comienzo, hasta que se pudo imprimir, era como leían la palabra. Se oía, ¿no? Uno lo leía y trataban de memorizarlo de esa manera. Pero cuando uno lo está leyendo, enfatiza de una manera diferente. Hay veces cuando enfatiza una cierta palabra, o enfatiza una frase, que de repente como que nos llama la atención. Y es casi como tener una versión totalmente diferente cuando otra persona está leyéndolo. Otra cosa, obviamente, antes de venir a la palabra, es orar. Señor, háblame. Quiero tener, mira, no solo quiero saber lo que dice. Quiero tener un encuentro contigo. Quiero tener este encuentro con el autor. En el Salmo 119, versículo 18, dice de que abre mis ojos y miraré las maravillas que hay en tu ley, en tu palabra. Y esto es tan importante. Eso es lo que queremos ser. Siempre estar como maravillado por la palabra del Señor. Otra estrategia, voy a simplemente estar dando ideas acá. Otra estrategia es cuando estás leyendo, comparte lo que tú has aprendido con otra persona. Obviamente hay estudios que dicen el hecho de que cuando uno enseña y estás compartiendo lo que tú has leído, lo que el Señor te ha hablado, dices, mira, ¿sabes qué? Hay algo acá. Nunca vi esto antes. Me llama tanto la atención. Y lo compartes con otra persona. Viene a ser más tuyo. Vienes a aprender como que queda más grabado en tu corazón y queda más grabado en tu mente también. Ahora, entrando en estrategias también, otra estrategia, y esto siempre lo he recomendado una y otra vez. Si hay una disciplina que yo he encontrado leyendo biografías y autobiografías de grandes hombres y mujeres de fe, tiene que ver con esto. Así que presten atención, porque hay veces que quiero sacudir a las personas. Haz esto y vas a ver cómo creces y tu fe aumenta. ¿Están listos? Convierte la palabra en oración al Padre. Hazlo parte de una conversación. Voy a hacer como un ejemplo. Por ejemplo, tomemos el Salmo 23. Es un Salmo súper reconocido. que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, yo puedo leer ese Salmo, digamos, y ya lo leí. Pero lo que quiero hacer es conectar con Dios. Quiero conectar con el Espíritu Santo. Quiero que esto sea real. Quiero que sea vivo en mí. Entonces, lo que hago es, tomo ese pasaje, por ejemplo, y eso lo he hecho muchas veces. Y a veces vuelve, y puede ser un énfasis por una semana, un mes, lo que sea. Y digo, Padre Jehová, gracias porque tú eres mi pastor. Tú eres el que me cuidas. Tú eres el que me guías. Entonces, hay tantas gracias. Estoy tan agradecido de tenerte a ti como mi pastor. Nada me faltará porque tú eres mi pastor. Yo soy tu oveja. Y empiezo a tener una conversación con él. Empiezo a darle gracias. Empiezo a decir cómo él me guía en lugares delicados, pastos, me hará descansar. Tú me quieres dar descanso. Y en este momento estoy como sumamente estresado. Estoy sumamente preocupado. Hay ansiedad que se está queriendo apoderar de mi mente, de mi imaginación, de mi corazón. Pero, Padre, yo te doy gracias de que tú me estás guiando a lugares donde yo puedo estar en reposo, donde yo puedo estar en descanso. Y te doy tantas gracias. No hay nadie como tú. El hecho de que tú eres mi pastor, tú eres el que me cuidas, tú me proteges, aun cuando viene el enemigo en contra mío, aun cuando viene, digamos, el lobo y viene a escondidas y viene camuflado, no escapa a tu vista. Y yo te doy gracias porque me estás protegiendo y tú me guías. Y aun digamos que hay decisiones que tengo que tomar, que eso a darle gracias, Jehová, gracias porque tú eres mi pastor. El hecho de que tú eres mi pastor, yo sé que tú me estás guiando y me guías por sendas de justicia, o sea, por buenos caminos, por amor a tu nombre, y empiezo a darle gracias. Y simplemente tomo tiempo y estoy conversando con él. Y uso la palabra como un trampolín, por así decir, como para saltar y tener esta conversación. Si notan, la mayoría de nuestras oraciones que hacemos, aun como iglesia, son literalmente versículos. Simplemente lo estamos aplicando a nuestras vidas, a la iglesia, a nuestra situación. Hay algo de tener esta comunión con él. Los salmos son excelentes. Puedes hacer esto con cualquier cosa. Puedes estar leyendo algo del Antiguo Testamento. Y hay algo donde Israel hizo algo, sea bueno o malo, y poder decir, Padre, guarda mi corazón. Mira, yo no quiero ser como ellos en esta cosa. Gracias por darme este ejemplo. Me estás enseñando, estoy aprendiendo a cómo ser sensible a tu voz, a no dejarme engañar. Y puedo usar aun ilustraciones o historias del Antiguo Testamento, de reyes, los buenos, los malos, los feos, de situaciones incluso, y convierto eso, lo transformo en un tema de conversación con él. Donde estoy simplemente dándole gracias. Estoy diciendo, gracias Señor, estoy aprendiendo esto. Y gracias que está sellando eso en mi corazón. Algo que, por ejemplo, nosotros oramos mucho, y tiene que ver las oraciones, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que encontramos con Pablo. Y yo puedo tomar el Salmo, perdón, Efesios 1, 3, que dice, bendito sea el Dios y Padre, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y lo que empiezo a hacer es empiezo a darle gracias por eso. Lo tomo, porque estoy expresando fe en esto y lo estoy haciendo convirtiéndolo en una oración, yo lo llamo comunión, es tener esa conexión con él. Y empiezo a decir, gracias Padre, porque tú ya, yo te bendigo en el día de hoy, porque tú ya me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y yo te alabo y te doy gracias y empiezo ya a decir, mira, en mi trabajo, en mi casa, en todo lo que yo haga ya es bendecido, yo declaro, empiezo a darle gracias de antemano. Hay algo también, una expresión acá de gratitud que empieza a tomar lo que el Señor ya ha hecho y lo empiezo a hacer real. Otra estrategia que va directamente con esto, mano a mano, es hacerlo personal, o sea, personalizar, pon tu nombre en eso. Es decir, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Padre de nuestro Señor Jesucristo, que bendijo a Bruno con toda bendición espiritual. O sea, pon tu nombre. Jehová es el pastor de Bruno. Nada le va a faltar. O sea, hazlo personal. Algo que va también mano a mano con esto es leer la palabra del punto de vista del Señor del Señor o del Padre. Ahora, fíjense, por ejemplo, Salmo 23 otra vez. Es como si Dios estuviera hablando directamente a nosotros. Entonces, yo Jehová soy tu pastor. Y puedes poner tu nombre. Bruno, volví, sea tu nombre. Nada te faltará. O sea, del punto de vista, como si fuera Dios mismo el que estuviera hablando esto a nosotros, porque lo es, o por ejemplo, aún acá en Efesios, Dios diciendo, yo ya te he bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. y aún hay cosas ahí donde empiezan, incluso puede fluir algo como un filo profético donde hay otros versículos que pueden venir y se conectan con esto y viene a ser toda una cosa donde el Padre, porque es lo que después Pablo empieza a describir el resto de este capítulo prácticamente, que le ha complacido, le da placer a Dios, a nuestro Padre le encanta el haber hecho esto. Entonces, es tener esa idea incluso detrás de lo que nosotros estamos leyendo o incluso en esta conversación con el Señor Jesucristo. Yo lo encuentro esto absolutamente maravilloso. Y leer aún, leer, por ejemplo, una de las epics, por ejemplo, digamos que estamos leyendo el libro de Efesios repetidamente. Lo lees una vez. Ahora, leerlo como si fuera Cristo hablando cada una de esas cosas de su punto de vista. Convierte los pasajes que realmente resaltan donde parece ser que el Espíritu Santo está diciendo, mira, presta atención a esto y toma eso y tómalo como una parte de conversación con el Señor, con el Padre, empezar a simplemente decirle gracias, Señor, yo te alabo, te doy gracias por estas realidades y entrar y mira, hay algo que empieza a surgir, hay una pasión, hay un juego que empieza incluso a arder en nuestro ser de gratitud, de alabanza, de adoración, de amor. Mira, viene a ser algo, es fenomenal, absolutamente fenomenal. Y empiezas aún, por ejemplo, a un Romano 6. Yo creo que parte de eso tiene que ver cuando venimos a la palabra, es hacerlo personal, que vamos a romper un poco la manera como siempre lo hemos leído, romper un poco eso familiar, digamos, al venir a su palabra y podemos, no sé, podemos decir que pues diremos en el versículo 6, perdón, capítulo 6, versículo 1 de Romano, pero saberemos en el pecado para que la gracia abundó. O sea, es a un Cristo diciendo esto a ti. Entonces, ¿qué me dices, Bruno? Vas a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque si has muerto al pecado, ¿cómo vas a seguir viviendo aún en él? O sea, cambia un poco la manera en cómo viene esa palabra, como si Cristo estuviera delante nuestro aplicando y diciendo y hablando estas palabras porque realmente es así por medio del Espíritu Santo. Es como es realmente. Puedo aún decir en el versículo 11 de Romano 6, 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Y otra vez, yo puedo tomarlo del punto de vista mío y empiezo a decir gracias Padre, yo tomo esto, yo doy gracias que he muerto al pecado, pero estoy vivo ahora para ti por medio del Señor Jesucristo y te doy tantas gracias que he muerto y estoy juntamente crucificado y también tal como Cristo resucitó de la muerte, ahora tengo nueva vida y he sido ya transformado y empiezo a darle gracias y lo puedo también tomar como del punto de vista como si Dios o el Señor Jesucristo estuviera hablando cuando esto donde Dios nos dice oye, yo quiero, Bruno, yo quiero que consideres, eso es como yo quiero que veas, te veas a ti mismo, muerto al pecado, pero vivo para mí en Cristo Jesús, tu Señor. Yo quiero que veas, te veas de esa manera. Ahora, ahora, ahora cambia, ahora viene a ser más personal, ahora, ahora viene, como que llega un poco más directo a mi corazón en vez de ya, ok, lo he leído y hay beneficio en leerlo, pero otra vez, parte de lo que queremos hacer es conectar con el autor, es llegar a tener esta conversación con él y esto viene a ser tan, tan, tan importante. Otra estrategia, en especial con una, con un pasaje que tal vez realmente no se está hablando, hay veces que el Espíritu Santo va a enfatizar un pasaje, un versículo, tal vez una palabra, hay veces donde dicen, ya, quiero que enfoques en esto y cuando él hace eso, presta atención, hazlo, presta, o sea, enfoca en esa, en esa, ese pasaje porque el Espíritu Santo está haciendo algo en ti y en mí y es como que quiere hacer eso nuestra realidad en cada uno de nosotros y algo que puede también ser muy bueno es tener una expresión creativa de lo que estamos leyendo, hace meses atrás vimos, por ejemplo, cómo ilustrar y ven cómo a mí me gusta hacerlo, han habido pasajes que para mí han sido un desafío, hay veces como digo, ¿qué está diciendo acá? No lo entiendo, pero cuando empiezo a ilustrarlo, a dibujarlo y no tengo que ser el gran artista para hacer esto, me ayuda a entender lo que está diciendo el autor y por lo tanto me ayuda a conectar con eso y me ayuda a aplicarlo también a mi vida, pero hay otras personas que les gusta dibujar hay veces que le he dicho a mi hija Isabela que le gusta pintar y también a Katia y le he dicho mira, ese pasaje, ese versículo, ¿qué viene a tu mente? ¿cómo lo dibujarías? ¿cómo sería ilustrado esto? Y le doy ahí unos colores y papel y todo lo demás y dejo que lo puedan ilustrar. Es una forma también de expresar y también de entender la palabra del Señor. otro también que es muy bueno es leer el pasaje y estás como lo has orado, lo has escuchado como directamente del trono de Dios hacia tu vida y con tu nombre lo has hecho muy personal y ahora ¿por qué no lo escribes en tus propias palabras? Haz como tu versión de esto, ese mismo, mismo pasaje pero en tus propias propias palabras o otro otro gran habilidad, no, no, no voy a decir habilidad pero otra gran estrategia o de estudio incluso es ¿cómo compartirías eso? Cada vez cada vez que me pongo acá pasan esos aviones es ¿cómo explicarías tú ese pasaje a un niño? ¿cómo se lo dirías? A una abuelita que no escucha bien entonces tienes que hacerlo muy sencillo ultra sencillo ¿cómo lo harías? Y son maneras también de venir a la palabra de poder decir esto es lo que el autor está diciendo y esto es ¿cómo lo puedes explicar? Hay veces que he explicado pasajes a mi hijo menor a Luca y viene y uso sus juguetes y digo ya esto es como esto y se lo empiezo a explicar y le dice ah ok y después comprende entiende y viene a hacer algo donde ya y ahora ¿por qué no hablamos con Dios y le damos gracias por esto? Y le estoy tratando de enseñar e instruir a esta edad en la manera que él entiende que van a notar cuando hacen esto es primero es de que siempre van a tener algo de que orar hay veces cuando uno quiere orar y dicen ¿dónde comienzo? ¿qué hago? aparte obviamente de las peticiones que podemos tener que está bien y es somos llamados a hacer eso totalmente bien no hay problema en hacer eso pero hay un aspecto también de oración que es comunicar es tener esta comunión con él no sé qué decir bueno los salmos la palabra en sí viene a ser un libro de oración ejemplos que puedes usar situaciones a Cristo caminando sobre las aguas o cuando calma la tormenta o cuando multiplica los panes y los peces ahí ya viene a ser algo y lo que quieres hacer es entrar en la escena lo más que puedas después lo quieres aplicar y quieres hacer eso padre aún lo poco que yo tengo pero en tus manos con agradecimiento y bendecido mira eso se puede multiplicar y te empiezas empiezas a darle gracias y lo que van a notar es de que una gran parte de tu vida de oración se va a convertir en gratitud es empezar a darle gracias gracias por esto gracias por quién eres hay algo que él habla y es justo lo que necesitabas en ese momento y empiezas a darle gracias empiezas a caminar en estas realidades y esto es lo que empieza a suceder a través de este proceso es de que la palabra ya deja de ser algo fuera de uno sino que viene a ser establecido en uno donde la palabra viene a ser no sé produce ese cambio en ti en mí o sea y caminamos y antes de que nos demos cuenta ahora cuando enfrentamos desafíos lo que sale ya hay hay algo tan establecido en nosotros que a veces ni siquiera ni siquiera tenemos que hacer nada es que ya ya estamos ya hay esa fe ya está ahí porque hemos tomado el tiempo de establecer estas cosas en uno mismo entonces hay ciertas cosas mira es que para mí ya ni siquiera es tema ni siquiera es tema porque ha sido tan establecido por ejemplo el hecho de que Dios es bueno para mí no importa lo que yo pueda estar atravesando hay algo que ha sido tan establecido en mi vida que ya ni siquiera es tema para mí no, no es tema otra vez ya no es tema ya no es tema hay cosas hay cosas incluso de ansiedad que antes causaba ansiedad ya ni siquiera tengo que orar acerca de esas cosas porque su palabra estas verdades han sido tan establecidos en mí que ya ni siquiera ni siquiera es tema para mí y eso es lo que queremos hacer que la palabra se vuelva realidad y sea establecida en nosotros así que espero que alguna de estas estas estrategias le ayude le pueda incentivar a intentar algo una nueva estrategia al venir a la palabra del Señor y nada seguimos hablando nos seguimos viendo en el día de mañana mira un gran saludo no saluda a nadie hoy saludos a cada uno de ustedes un fuerte abrazo recuerden si tienen alguna petición lo pueden estar escribiendo por Facebook o por Instagram y hay personas que van a estar orando por cada una de esas peticiones y nada porque no toman un momento hoy y vayan a la palabra oren y dejen que el Señor nos fascine por medio de su palabra así que pues es que voy a orar es Padre abre nuestros ojos que veamos las maravillas que se encuentran en tu palabra que estemos absolutamente fascinados con tu palabra que tengamos hambre un apetito de tu palabra y no solamente saber lo que dice pero realmente conectar contigo por medio de tu palabra y ver transformación suceder en nuestras vidas y por medio de nosotros te doy tantas gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén mira si le gustó por qué no lo hace like o lo puede compartir para que sea de bendición para otros en el día de hoy y nos estamos viendo en el día de mañana bendiciones